Noticias de Destry 2 Comenzando con las noticias, ahora mismo estamos en la página de triunfos del sello elegido de esta temporada y como veis, bueno de hecho me faltan un par por completar, está el de Elimina a los Cabal que me habéis estado preguntando donde se encuentran y resumiendo están en el asalto campos de demostración, el mismo triunfo lo dice y básicamente aparecen de camino al jefe final que es Igno Boon, el jefe final es imperdible, es imposible que no lo matéis entonces, si no lo completáis de un tirón, pues volved a repetirlo, nada más que tenéis que buscar a los enemigos que tienen la barra de salud amarilla y listo, y eventualmente terminaréis con todos. Luego por otra parte, muchos me habéis preguntado sobre este triunfo en particular porque aparece en oculto y este os pide completar el triunfo todas las piezas desperdigadas, que básicamente es encontrar todos los escaneables de presagio para completar este triunfo tienes que haber encontrado los escaneables de las semanas anteriores os explico, hay tres semanas de escaneables, la primera puedes obtener un total de cinco si no recuerdo mal la segunda otros cinco y la tercera otros cuatro, vale, y aquí pues básicamente ya los tengo todo entonces ya os he subido guías de cada uno de los escaneables que se encuentran en el Glicon, vale y de hecho subí un vídeo donde reuní a todos por si tenéis cualquier problema podéis encontrarlo en el canal y dicho eso ya se puede obtener, vale, para os que aún no os hayáis enterado, vale probablemente os falten algunas mejoras a no ser que ya tengáis todos los sellos, hayáis estado haciendo todos los desafíos pero sí ya se puede obtener, así que a por ello. Luego por otra parte, pasando a otras noticias ahora estamos en el Twitter de Season of the Plague, para los que no lo sepáis, os lo comento brevemente es un proyecto de la comunidad que será revelado el 5 de mayo, vale, y una de las ideas, objetivos con esto es que Bungie haga una temporada asiva, vale, es lo que quiere mucha gente y hay gente que está, bueno, participando en este evento solamente con ese conocimiento pero realmente también es un proyecto comunitario en el que muchos artistas, diseñadores gráficos y demás se están viniendo para hacer algo increíble no sabemos exactamente qué, parece ser una especie de película de Destiny pero muy currada, vale porque como os digo hay muchos creadores con muchísimo talento involucrados en lo que sea que vayan a revelar el 5 de mayo como veis ahí, y 100% Bungie ya se ha enterado, vale, porque incluso los desarrolladores han compartido pues el rombito síbano y tal, y 100% esto es algo genial y que no habíamos visto nunca pero si lo podíamos ver pues es en la comunidad de Destiny que es increíble luego aquí podéis ver un teaser de algunos de los proyectos en los que ha trabajado Sierra, vale que es uno de los creadores, de los diseñadores que trabaja en este proyecto en el proyecto de temporada de la plaga y como veis son increíbles, realmente increíbles o sea, he visto cosas increíbles por parte de la comunidad de Destiny pero damn, lo que hace Sierra 07 creo, si ahí lo tenéis está a otro nivel, es impresionante, o sea, checad esto y luego pensad en que este man forma parte de un equipo de varios desarrolladores bueno, diseñadores mejor dicho ahora no me vienen las palabras exactas porque es que hay muchos tipos de personas trabajando en este proyecto de cualquier modo, o sea, es que va a ser impresionante en mi opinión puede ser incluso mucho mejor que lo que sea que esté tramando Bungie a la hora de lanzar una película de Destiny, vale me parece que esto que es Farmade, de hecho, es incluso mejor de lo que podría hacer Bungie a menos que juegue mejor sus cartas como por ejemplo contratando a estos artistas para su próxima película serie de cualquier modo es impresionante este movimiento ya os continuaré actualizando, pero por ahora esa es una breve actualización de cómo va la cosa luego, esto es muy importante en mi opinión y es que las pruebas de Osiris están mejor que nunca, vale y no me refiero obviamente al hecho de que las han cancelado dos veces en el último mes en los últimos 30 días, vale sino el hecho de que además de que han regresado también hay más jugadores que nunca jugando las pruebas y eso estamos 100% seguros se debe al hecho de que el cañón de mano estaba disponible como recompensa en la tercera victoria eso hace que básicamente todos esos que nunca llegan al faro o incluso les cuesta llegar a la quinta victoria puedan tener la oportunidad de ganar tres partidas y obtener el cañón de mano que es un muy buen cañón de mano de hecho de los mejores sino el mejor lógicamente la versión adepto experto es mejor pero esto básicamente le da muchas ganas a la comunidad de participar aunque no sean unos cracks en mi opinión tendrían que hacer más cosas de estas porque o sea, los números no engañan, vale o sea, ha sido la mejor semana en 45 semanas si no contamos las dos primeras semanas de pruebas de Osiris vale, que lógicamente iban a haber más jugadores así que en mi opinión es realmente impresionante y bueno, la semana pasada también estaba me parece que otro muy buen arma o quizá una pieza de armadura en la tercera victoria eso también motivó mucho a la gente a jugar y resumiendo, si siguen haciendo esto Bungie, si organiza bien la forma en la que lanzan las recompensas podría seguir estando genial para todos para los pros que llegan al faro y obtienen loot experto como para los que quizás se sacan 3 o 5 victorias pero también pueden obtener su loot loco, esto es algo interesante y es que el 2% y tened en cuenta que no es poco, vale son casi 7000 jugadores probablemente más después de este reporte estuvieron suicidándose, vale estuvieron saltando fuera del mapa para perder partidas bueno, terminar partidas rápidamente y así completar el contrato que te pide 10 partidas o sea, el 2% de los jugadores estaba saltando y suicidándose fuera del mapa para completar ese contrato y me parece que eso es algo que Bungie debería checar porque 2% no es tontería más de 7000 jugadores haciendo eso muchos de vosotros, de hecho cuando lo compartí me dijisteis que efectivamente os habíais encontrado más de una escuadra de esa y aquí por cierto este tweet también es importante de ayer más de 400.000 guardianes estuvieron jugando las pruebas de Osiris este fin de semana pasado, vale y eso es increíble el 153%, vale como os digo esto es mejor mira, espérate o sea, la mejor semana desde la semana de las pruebas de los 9 en noviembre 2017 o sea, wow o sea, sí, sí, desde 2017 no ha habido una mejor semana en las pruebas en términos de la cantidad de jugadores que han decidido jugarlas o sea, es impresionante en mi opinión en fin os dejaré links a todo lo que estamos mencionando como siempre abajo en la descripción pero ahora vamos a pasar a Hotfix 3.1.1.1 1 sí, pensé que ya me había pasado pero no a Destiny 2, vale hay varios cambios vamos a pasar rápidamente por ellos tampoco es que sean muchos, muchos pero muy importantes en cuanto a presagio han corregido un error por el que los jugadores podían reaparecer en el vacío poniendo fin a sus intentos de sobrevivir a la actividad en dificultad maestra en cuanto a cazas de furias han corregido un error por el que el texto inmune aparecía cuando los jugadores infligían daño al alto celebrante en cuanto a destinos han corregido un error por el que los jugadores morían al instante si se quedaban en un punto específico del pozo del abandono en la costa enredada y también han corregido otro error que impedía que apareciesen patrullas VIP heroicas y de escaneo en Europa en cuanto a campos de batalla han corregido tres errores el primero es el error por el que los jugadores podían regenerar energía de super indefinidamente cuando sus compañeros de escuadra pasaban por los pasillos también han corregido un error por el que los jugadores recibían un mensaje de privilegios de cuenta por error cuando intentaban entrar en actividades específicas de los campos de batalla o en la lista de juego de los campos de batalla antes de que todos los miembros de la escuadra hubieran desbloqueado la actividad y también han corregido un error por el que el proyectil del lanzallamas incendiario cabal consumía muchos recursos de red lo que provocaba que los combatientes se comportaran de forma extraña en los campos todo eso arreglado en cuanto a UI UX en general han corregido un error por el que el reconfigurador prismático no mostraba todos los tipos de engramas disponibles en una única página en cuanto a jugabilidad empezando por armadura han actualizado un manto de batalla armonía para que funcione en PvP eso otorga una pequeña cantidad de energía de super al derrotar guardianes con armas que coincidan con el tipo de daño de la super también otorga una pequeña bonificación al daño al derrotar enemigos con armas que coincidan con el tipo de daño de la super mientras esta esté al completo pero con una duración menor que cuando se derrotan combatientes en POV así que toma ya eso es un muy importante cambio en mi opinión que probablemente había pasado desapercibido para muchos así que yo lo pondría a prueba al menos pasando armas han corregido un error que provocaba que ojos del mañana infligiera menos daño de lo previsto contra enemigos de barra amarilla así que es casi un buff porque es que este error lleva desde el inicio si no recuerdo mal así que básicamente ahora pega aún más fuerte y también por cierto es más fácil obtenerla os recuerdo que antes no estaban contando las veces que habías completado la incursión con el resto de personajes solo la contaban con uno así que si has estado completando la incursión con los tres personajes desde la primera semana básicamente te han contado un tercio de todo lo que has estado haciendo a la hora de que te aumenten los chances de que te den el arma entonces ahora ya te han contado todos ya te cuentan todos probablemente si has hecho la incursión ya te la hayan dado y espero que ya pronto consigáis el vuestro igual que yo porque ya también tengo creo que 18 incursiones que aún no me habían dado ya va siendo hora aunque sé que algunos tenían muchísimas más así que suerte con ello luego han corregido un error por el que los guardianes podían dejarse llevar por su lado más oscuro e infligir daño a sus compañeros usando la ventaja frenético también han añadido implacable como ventaja posible para la ametriadora enjambre en cuanto a cazadores en particular pasamos a los nerfs de Stasis y os recuerdo estos son los mayores nerfs que ha habido nunca vale o sea es como si hubiesen terminado con Stasis mejor dicho ponerla en su lugar porque como os digo desde el principio ha estado muy desequilibrada la Stasis con el resto de subclases de la luz y esto hace que esté mejor y antes de continuar con ellos si yo también preferiría que bufearan más el resto de cosas en lugar de nerfear tantas cosas siempre es decir que hayan un poco más de buffs de vez en cuando en lugar de tantos nerfs o sea algunos son muy necesarios muy lógicos vale como en el caso de algunos nerfs de Stasis eran más que necesarios pero sabéis lo que quiero decir de cualquier modo vamos allá empezando con cazadores fragmentación sumergida ha eliminado la resistencia al daño de fragmentación bueno básicamente cuando lo haces también han añadido un periodo de recuperación de 4 segundos antes de activarlo o sea entre fragmentación y fragmentación vas a tener que esperar 4 segundos lo cual ya es un gran cambio en cuanto a hoja fulminante han reducido de 90 a 65 el daño de hoja fulminante contra jugadores en pv está igual también han reducido de 60 a 40 las acumulaciones de ralentización de hoja fulminante aplicadas a jugadores en pv sigue igual y también han reducido de 12 metros a 8 metros el alcance de la adquisición de blancos de hoja fulminante después de impactar contra un jugador el alcance bueno sigue igual en pv y esto es muy importante destacarlo vale no suelen hacer cambios dedicados al pvp o al pv suelen hacerlos a ambos campos al mismo tiempo y es muy importante que solo lo tomen en cuenta vale que hagan cambios a los sandbox por separado sandbox pvp eso es súper importante para el juego de cualquier modo continuando con los titanes terremoto glacial ha eliminado la congelación del área contra jugadores al usar la super que era un puntazo de la super en crisol en pv sigue igual por cierto pero eso es un gran nerf en crisol también han reducido la resistencia al daño con la super activada de 60% a 50% luego han aumentado de 3% a 7% el coste de energía de super de ataque de convulsión con la super terremoto glacial activa o sea por cada golpe consume más hay que pensártelo mejor antes de golpear y ahora al usar el combo de ataque de convulsión más ataque de derribo pesado se consumirá toda la energía de super tanto de ataque de convulsión como del ataque de derribo antes solo consumía energía del ataque de derribo pasando ataque de convulsión han aumentado la velocidad de descenso aplicada a los jugadores con ataque de convulsión cuando están ralentizados para que resulte más fácil alcanzarlos y también han corregido un error por el que el ataque de convulsión o choque trueno podía provocar que los jugadores se quedasen pegados contra el techo invisible en los mapas de crisolo pasando hechiceros estos han sido más bufeados que nerfeados la verdad para empezar en cuanto ir a invernal han mejorado el rastreo de los proyectiles de esta ahora la capacidad de rastreo de los proyectiles irá disminuyendo progresivamente durante 10 segundos en vez de durante 2,2 segundos también han aumentado de 1,5 metros a 1,65 metros la distancia a la cual los proyectiles de la super de los hechiceros empiezan a detonar y ahora la distancia de inicio de detonación empezará en su valor máximo e irá disminuyendo progresivamente hasta llegar al 40% en cuanto a explosión de penumbra han reducido de 80 a 30 el daño de explosión de penumbra contra jugadores el daño en pv sigue igual en cuanto a proyectiles de llamarada gélida han resuelto un problema por el que los proyectiles intentaban cambiar de objetivo constantemente también han aumentado un 33% el alcance de la adquisición de blancos de los proyectiles de llamarada gélida y han aumentado la velocidad de giro de los proyectiles para que puedan alcanzar a los objetivos cercanos con más facilidad en cuanto a alcance caótico han reducido la cantidad de energía de super que se devuelve al cancelar a alcance caótico antes de tiempo eso es bastante gran nerf teniendo en cuenta que esta estaba siendo muy usada por esa misma razón por la que podías lanzarla super cancelarla y guardarte un montón de super y luego cargarla super muy rápidamente entonces importantes cambios ahí ahora pasando a los ajustes generales de estasis de las granadas y susurros para empezar en cuanto a granadas la crepuscular ha reducido la fuerza de la granada que empuja a los jugadores hacia adentro su alcance pasa de 9,5 metros a unos 6 metros en pv sigue igual luego también han reducido de 20 a 10 las acumulaciones de ralentización de la detonación de la granada aplicadas a jugadores las acumulaciones de ralentización bueno siguen igual en pv también han reducido de 10 a 5 las acumulaciones de ralentización de cada activación del efecto de la granada aplicadas a jugadores las acumulaciones de ralentización por activación en pv siguen igual y también han ajustado la presentación del estado de ralentización en la interfaz para que muestre las acumulaciones en por 100 en lugar de por 10 con el objetivo de facilitar su lectura en cuanto a cristales de estasis han reducido el daño de la fragmentación de cristales contra jugadores de 85 máximo 55 mínimo a 55 máximo 25 mínimo en pv sigue igual y finalmente el susurro de cadenas ha reducido del 25% al 5% la bonificación de la resistencia al daño de susurro con la super activada la resistencia al daño cuando la super no está activada se queda tal y como estaba y eso solo afecta el daño causado por guardianes es decir en pvp en cuanto a acciones del juego y ya terminamos empezando con las aventuras de fragmentación estasis han reducido notablemente los requisitos para completar todas las aventuras de fragmentos del crisolo que eran bastante tediosas la verdad si las comparamos con otros en cuanto a contratos y aventuras han corregido un error por el que los jugadores podían conseguir cifrados exóticos con el inventario lleno lo cual conllevaba la pérdida de su recompensa en cuanto a triunfos han corregido un error que impedía que el triunfo tritura al triturador se completara a pesar de cumplir los requisitos correspondientes en cuanto a analizadores estadísticos han reiniciado los analizadores estadísticos de tiempo de finalización de incursiones de todos los jugadores que tenían registros de 5 minutos exactos en el analizador estadístico supongo que por algún tipo de glitch o truco en cuanto a recompensas han corregido un error que impedía que la protección contra la mala suerte de ojos del mañana esto ya os lo he explicado vale básicamente ahora cuentan con todas las veces que lo has completado y deberías obtenerlo pronto suerte con ello vale también han resuelto los problemas del diseño congelado en el tiempo del fusil de pulsos excepcional sin tiempo para explicaciones el mensaje objeto exclusivo dejará de aparecer con el diseño este problema impedía que los jugadores pudiesen equiparlo y finalmente han sustituido el triunfo unidos en el recuerdo por todas las piezas desperdigadas para que quienes no hubieran jugado presagio durante una semana determinada pudieran conseguir el sello antes de la final temporada o sea ese es lo que os he comentado al principio sobre el triunfo que muchos preguntaban y ahora habiendo terminado con las notas del parche tenemos aquí el calendario que os voy a mostrar rápidamente vale tenemos bueno lo que ha llegado recientemente el asalto y también estandarte y también os comento a los que aún no os hayáis enterado que campos de demostración es decir el asalto de esta temporada estará gratis para todos a partir del próximo martes 30 de marzo que será incluido en la lista de juego para todos los jugadores así que si no tienes la temporada tienes ganas de jugar que sepas que el próximo martes podrás hacerlo avisas a tus amigos también luego tenemos otro estandarte de hierro el 13 de abril luego juegos de guardianes del 20 de abril al 9 de mayo y la ceremonia de clausura de los juegos del 7 al 9 de mayo y mucho más y bueno cada semana aún nos queda explorar los compartimentos del Glicon hasta llegar al 12 y si no me equivoco son como unas 6 semanas si no nos equivocamos o sea estimamos que para el 20 de abril que empieza juegos de guardianes hayamos terminado con Glicon con presagio con todo lo que se puede hacer ahí ya haya una misión oculta distinta en la que encontremos al espectro de catabasis que ocurra algo con la nave que veamos la corona como esperamos ya veremos de cualquier modo falta eso los compartimentos y ver la corona que como os digo es muy probable que se habla con el último compartimento en unas 6 semanas para que os hagáis una idea ahora pasando a otro tema y este es muy importante también y si bastantes noticias hoy si contamos todas las notas del parche antes estamos en el canal de Lucky Tempe que está compartiendo un cheat un truco en las pruebas de auxilies que no habíamos visto antes y en mi opinión es muy pero que muy grave tendréis link a este vídeo a su canal y a todo lo que os estamos mencionando de hecho abajo en la descripción de cualquier modo lo que estáis viendo es que acaban de empezar la partida ni siquiera se les ha acercado al otro equipo acaban de empezar y ya están siendo ralentizados con Stasis todo su equipo ¿estáis viendo? ahí está hasta el punto de ser congelados y esto está ocurriendo cada una de las rondas que están jugando en este juego no sé si a vosotros os habrá ocurrido pero por lo que está comentando Lucky Tempe es más de una escuadra en la que está utilizando este truco lógicamente y como veis es muy grave porque es que es nada más empieza la ronda empiezas a ser congelado no tienes oportunidad alguna de enfrentarte a una escuadra que esté utilizando ese truco definitivamente es algo que tenéis que reportar si lo veis en el juego os informaré si Bungie lo toma en cuenta porque como os digo por lo que dice lo están usando varias escuadras no sé si vosotros sabéis encontrar alguna de estas ya me lo dejaréis abajo en los comentarios pero creo que es algo que Bungie debería tratar muy pronto porque como se sepa la forma en la que se hace no tengo ni idea ni voy a compartirla pero como la gente averigüe como se hace esta vaina y se comparta pues como lo de hacke por ejemplo ahí sí que podríamos tener un problema en fin espero que Bungie lo resuelva pronto acabamos de pasar por las notas del parche así que parece que no es algo que hayan resuelto ya vale esto es la semana pasada esperemos que para este fin de semana tengan algo vale ya os ir informando como no pero por ahora ya hemos terminado con todas las noticias ahora sí creen sí ya hemos terminado os recuerdo que tenemos un nuevo servidor de discord vale en el que estamos super activos como veis prácticamente sí un cuarto de la gente o bueno así hay un montón de peña conectada siempre y estamos muy activos y os comenté que creamos la escuela de destiny vale donde podéis escoger rol de mentor aún de hecho tenemos que terminar de seleccionar rol de mentor por ahora los mentores podéis hablar con los moderadores o con el administrador Benjamin para pedir el rol de mentor vale eso básicamente os checarán vale os harán quizás alguna pregunta o mirarán vuestros estados y os darán el rol de mentor para que los aprendices puedan ser ayudados entonces como aprendiz puedes venir aquí reaccionar aquí tienes el rol y luego te puedes ir a la escuela de la vanguardia crisolo incursiones para hablar con mentores que te puedan ayudar y que te puedan enseñar de buen rollo vale y como os digo esto me parece genial pero luego también tenemos el apartado de lore teorías y más en rincón del fandom donde comparten arte fanart en vídeos memes de wild también a otros apartados bueno de otros juegos no importa porque solo nos importa Destiny vale como veis Destiny lo tenemos bien ready vale están apartados dedicados a playstation a xbox a pc incluso a stadia incluso a Destiny 1 no se nos escapa nada y está todo muy bien organizado y como os digo es una comunidad fantástica así que si no estás aún te invito tienes un link abajo en la descripción y ahora sí hemos terminado espero que te haya gustado el vídeo espero que te cheques otro espero que te hagas un buen día o buenas noches buenas tardes depende de donde estés viendo el vídeo a qué hora y de cualquier modo bendiciones dígame a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.